Hola y bienvenidos de regreso a mi canal Muchas gracias por clicking on this video Si son nuevos, hola yo me llamo Stephanie Ahora vamos a estar haciendo el recap 7 So let's get on with it Vamos a empezar con Los pernas, con Teresa Y con sus rodillas Nos hizo Ended Up Intervening Llamada que Paloma le hizo A la abuela Y es como se dio cuenta Donde estaba Teresa Escondida, donde estaba So, eso lo miramos en la semana Pasada Entonces esta semana ya pues La encontró y todo y él pensó Que you know he had to drop on her But like no You don't have to drop on Teresa So Teresa vino haciendo this really like Very clever Plan, como atrapar A Ciso y como Rid of him, ¿verdad? Teresa llevó a Ciso basically like on this trip Pero nomás era part one Of this bigger plan que había La parte dos del plan Estaba con Con Oleg Y ellos tenían Hicieron un como Oceans 11 Like the whole Oceans Franchise Kind of a plan Para robarle al zurdo So, it was actually really really clever Este, fueron y lo robaron On route You know La Su mercancía They did this really like Really neat thing Todo lo que sé Es que If that was Me Like Gotaban They were letting the crates Come down Y luego la gente Was like Picking them up Hell no Like You better put me Afrente Porque No I I'll be lucky Se agarraba One crate Porque the rest of the Like Everybody else I had to I got the crates Porque yo I don't know Maybe one Si acaso Uno Yo acaso Porque I have no hand Eye coordination De tres Era que Ya cuando agarraron Ya cuando agarraron Toda la mercancía Pues pusieron Todo en una Troca Like a U-Haul Kind of deal Y La llevaron Al Warehouse Onde tenían A los primos You know Like Trapped Con Teresa Que ella estaba Ya con el zurdo Dijendole Yeah I know Que te están robando I know Who Stole from you And I know Where they're at So we gotta go La última parte Del plan Was for zurdo To catch Cesar And the primos Trying to take off Con su merchandise And bam 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 Todos Los pernas Like They're dead They're They're gone So ya That's one less Problem for Teresa Ya por fin El colombiano Pudo He wooed Rocío And took her On this really Nice Date To this Lame ass Haunted house And oh my god Como me la pasaba Riendo Porque Rocío Estaba ahí Como Estos son niños You know Like Nothing Faced Pero Paustino Oh my god Como dos o tres veces Creo que se asustó Pero Le salió bien Porque por lo menos He finally got to kiss the girl Le pido la mano Para hacer el novio Entonces I was just like Whatever Y'all wanna go And go out Y'all go out Pero le dice Al colombiano Pero ya si me la matrata So you like Manhandle her Then you're gonna Have to answer with me I feel que Faustino Would take good care Of her Like I think He's good With her So I kinda I me gustan ellas Ellos como una parejita Pero obviamente Paloma Does not approve Enarco Y enarco And like He's so old He can be your dad And this isn't that Like Being so judgmental And I'm like Really Paloma This coming From The girl Que estaba Abusada Like multiple times Ended up pregnant Todavía you're like Ay pero lo quería Y luego like What A couple weeks Pasaron Or whatever Luego you fancy The hacker guy And you're all like Googly eyes With him I think Que ya Sometime And ellos Pareja Girlfriend You ain't no position To be judgmental Because You leave my girl Rocio alone And you let her Get some Vamos a dejar Ellos Y vamos a ir Acá con Sofía En The whole Island situation Que estamos And con ella Ya por fin Conocio Epifanio Pues lo reconocio De cuando estaba En México Con Simón Esto viene Haciendo más Pruebas Para ella Con this Whole conspiracy Que ella se Drew up In her mind Que la mamá Is in on the whole Secuestro Kind of deal Y obviamente No está dislocated Pero either way Googly Teresa Está esperando Un video Que se mire Bien y sana No I don't know What's gonna happen There I don't know Como Teresa Es que le fío Cuando mire Que su daughter Is not at 100% We're gonna jump Into Manuela Casi no hablo Mucho de ella Bueno Manuela ya se dio Cuenta que El hermano Conoce a Jonathan Alex Y it's like What What's going on Here Verdad Willy ya se da cuenta Que It was in fact Manuela Que mató Al padrecito Which I know Que it was kind of Like back and forth On whether it was Her No Pero Sí It was Manuela El Heldel D.A. Manda a Manuela Que vaya Patras a México Track Willing Down And like So now Willy Tampoco Is no more Ya Encontramos I'm telling you We lost Two people No We lost Four people What do you mean I was going to say Willy At Teresa Who Viene At her And it's like Oh Yeah She's coming for you It kind of Pushed them out Pushed Teresa Out the side Y boom He got shot Right in the eyeball And fell in the pool Willy Get a mess Amor So that means Que We're going to have Detectives Nuevos Oh no We still got Jonathan So I don't know If we're going to See more of him What's going to Happen with him I don't know We're going to See what's going to happen This week So We're going to Move to the Extortion Portion of this Alejandro por fin Fue Y conoció A la familia De su Boo I don't know His name Let me know His name Down below Because I need To learn it And before Alejandro To tell Sofía But Really She Fell Down the Hole To a Un cuarto And Resultaba Que Era El cuarto De Su Han Sofía 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 With the Door Open I mean It was like Cracked But it was Still Open Y Sofía 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 A La Oficina Según Buscando Trabajo Right Por lo que Hablar Con Alejandro And Al último La única Oportunidad Que estuvo Para hablar Con él Was In The Parking Lot Obviously Because Like Where Are you Going Do Some Kind Of Like Little Transaction Like That But Like A Demoled Parking Lot Give me Some Money Y Que Le Ayude El Alejandro Sofía No Pues Yo No Te puedo Ay Con Eso ¿Verdad? Y Dice No Yo Pienso Que Si ¿Verdad? Le Enseñan La Foto Que Tiene Y Pues Obviamente Alejandro Is Like Where Did You Get That Y Le Dice Que El Party Le Dice Primero Lo Quería Poner En Facebook Porque Yo Sabía Que I I Be Muchos Like Pero Después No Like Know That This Can Go Further I Give Maybe Some Pero Let's Face It Eventually Throughout The Series If He Doesn't Die Next Week Which I Assume Is When Va Pasar The Whole Interaction Si No Se Die The Proxima Semana Eventually He Is Surdo After Todo Lo Que Pasó And Ya Por Fin Se Tan Haciendo Socios Teresa Le Dice No Pues Mañana Lo Vamos A Europa Pa Que Mides Como Va Estar Funcionando Todo You Are Not Going To Know What Was Going Happy Porque Surdo Doesn't Think Big And No Mas He Seems To Be Happy No Mas Allí En México Con Lo Que Tiene Well No No Más Mejigo Porque Dice Que Ta Tambien In Texas And Los Angeles Carolines And I Don't Where Else Pero Like Really It's Just In This General Area But Like Come Man You Gotta Think Big You Gotta Expand Your Area Like Globalize To Become Big But Teresa Is Going To Change His Mind And Yeah We're Moving The Tracks Forward And This Is Getting Her That Much Closer Para Sof De De Regreso Todos Los Highlights Que Tengo Por La Semana Para Ustedes Espero Que Disfrutaron Y No Se Les Olviden Dale Un Like A Este Video Suscribanse A Mi Canal Si Todavía No Lo Han Hecho Don't Forget To Hit That Notification Bell So You Be Notify Each That I Post Something New Y Hasta La Próxima Semana Bye